Bueno, y así quedó nuestro picadillo. Ponemos unos, no lo vamos a comer con chiles chipotos, pero también le puse unos serranitos ahí. Hola, hola, en esta ocasión les traigo la receta de picadillo de carne de res. Estos son los ingredientes. Zanahoria, papas y en lugar de chicharos le voy a poner calabaza. Me regalaron estas dos calabacitas. Me las trajeron de rancho. Las vamos a limpiar. Primero, ahorita ya estáis sazonando la carne, que quede doradita. Le voy a poner la zanahoria. Recuerden lavar nuestros ingredientes bien lavados. Ahorita ya le voy a poner la zanahoria, que se sazone un poco ahí. Después ya le pongo la papa, el jitomate de jitomate. Bueno, y así yo dejo dorar un poco mi carne molida con la zanahoria. Ya está lista, ya le vamos a poner el jitomate. Ya vamos a terminar de moler todo el jitomate. Bueno, le pusimos las papas. Ya le pusimos las papas, le vamos a poner una rama de perejil. La probamos de tal como está. Si no le ponemos, le vamos a poner un poquito de norzuiza. Ya nada más ahorita que se esté unos 5 minutos la papa y le pongo la calabaza. Bueno, aquí ya se le agregó la calabaza. Bueno, y así quedó nuestro picadillo. Vamos a probar, ¿verdad? A ver cómo qué tal nos quedó. Yo luego así lo hago, no le pongo chicharo y le pongo calabacita. O a veces cuando tengo el chicharo también le pongo la calabacita y le pongo todo. Este es de res. Ya si gustan también lo pueden hacer de peica. Quedó bien rico. Buen provecho. Recuerden suscribirse y darle like. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.